Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video. Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender a como desactivar la autenticación de dos factores en Instagram. Para ello entonces vamos a dirigirnos a la aplicación como tal. Listo, una vez aquí en nuestro perfil general vamos a ir a la parte superior derecha en donde tenemos tres iconos. Entonces vamos a presionar las tres líneas. Perfecto, ahora nos vamos a ubicar en la parte superior en donde dice centro de cuentas. Presionamos y aquí vamos a ver varias opciones. En este caso vamos a dar un clic en donde dice contraseña y seguridad. Listo, y pues en la parte superior ya nos aparecen tres opciones como cambiar contraseña, autenticación en dos pasos y también inicio de sesión guardado. Vamos a presionar autenticación en dos pasos. Ahora presionamos Instagram. Muy bien, y aquí pues vamos a dirigirnos a donde dice app de autenticación ya que yo pues generé la autenticación de dos factores con esta aplicación. Entonces presionamos y mira aquí ya está activa la opción. Entonces para desactivar simplemente lo que tenemos que hacer es presionar pues el circulito azul en este caso. Entonces ya nos pregunta desactivar la autenticación en dos pasos y vamos a dar un clic en desactivar. Y listo amiguitos. Entonces de esta manera básicamente ya vamos a poder desactivar la autenticación de dos factores en la aplicación de Instagram. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!